¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Arrima la manita a los solderos! ¡Arrima la manita a los solderas! ¡Sí, señor! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Una y otra vez! ¡Orquesta Internacional! ¡Incompuntibles de América! ¡Los mejores Santiago! ¡Y otra vez! ¡Los mejoresidée! ¡Y otra vez! ¡Bienvenido de América! ¡Hitera! ¡Para bailar! ¡Hitera! 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 ¡Así con gusto! ¡Para la familia Pérez Gabriel! ¡Nos vamos a Guayas Panuca! ¡Y llegamos a Pucará! ¡Qué linda tierra! ¡Valerio Loardo y Herminia Vila! ¡Esto es Pita! ¡Pixia, Mureta, Robado y Familia! ¡Así, Orlando Pérez y Familia! ¡Ay, no, no! 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 ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Por Guadalmán, Marca! ¡Y recién llegadito de los Estados Unidos! ¡Viene con los dólares! ¡Johnny, Jorge, Quintanilla! ¡Así, Luchito, Quispe, Adauto y los Antequeros de Oro! ¡Puta la vida por Guari! ¡Eso sí! ¡Felix Lazo y el Cerro Zopolaya! ¡E hijos, Félix y Cecilia Lazo! ¡Por Ticaya! ¡Para la congregación Alejo Chacón! ¡Por Ticaya no da la vida! ¡Así, Toraita, Rusty, Alejo! ¡Eso, eso!